¿Puede considerar este atentado en Francia como el primero de una cadena de varios planeados exprofesos para conseguir ese efecto de debilidad de la Unión Pública Europea? Este atentado es de Estado Islámico, no es de Al-Qaeda, por lo tanto no está conectado directamente con Charlie Hebdo, pero en cambio sí está conectado con el derribo del avión ruso en la península del Sinaí. Recordemos que el Estado Islámico está en el Sinaí y que el ejército egipcio está combatiendo diariamente en el Sinaí. Hay tiros todos los días en el Sinaí. Y ese es un mensaje que envía Estado Islámico a Rusia porque Rusia apoya a Al-Assad y a Irán en el conflicto de Siria y de Irak. Por lo tanto ese es un mensaje claro. Está conectado igualmente con el atentado fallido del tren en Bélgica, donde afortunadamente se le encasquilló el Kalashnikov y afortunadamente había dos marines al lado. Son dos variables que no suelen ocurrir. Lo normal es que hubiese habido una masacre en ese tren, porque con un Kalashnikov es muy fácil ir por un pasillo repartiendo balas en un sentido o en otro. Yo por lo tanto creo que sí podemos decir que hay tres atentados seguidos, los tres muy llamativos, los tres complementarios, un avión, un tren, una ciudad. Tres escenarios. Y el tercero a su vez dividido en tres escenarios. Un campo de fútbol, que es donde afortunadamente fallan, donde fracasan, no consiguen entrar. El objetivo era estallar tres bombas en un campo de fútbol, 80.000 personas, con el presidente de la República adelante, con todo el impacto que esto implica. Más lo ocurrido en esta sala de opereta, que evidentemente una vez cerrada es muy fácil hacer una masacre, y luego el panseo triunfal por las terrazas de París. Es decir, la calle es mía, puedo pasearme y luego irme a Bélgica sin que me pase nada, poniendo al descubierto la debilidad del Estado francés. Tres atentados seguidos, evidentemente, están coordinados y responden a una visión. Lo que no sabemos es si son solo tres. Desde luego el gobierno francés teme que no sean solo tres. Y los nervios están a la vista. Vamos. Buenas tardes. Tres consideraciones. La primera, aunque suene muy fuerte, muy duro, de algún modo se ha hablado de ello, estamos en los albores de una tercera guerra mundial. Esto sería el principio de una guerra mundial que, desde hace mucho tiempo, se viene diciendo que Oriente Medio sería la espita de ese conflicto. Esa es una consideración. La segunda, evidentemente, da la impresión de que se está poniendo en este momento en un litigio claro el pacifismo ilusorio, si se puede hablar así, de Occidente, con respecto a un realismo bélico ante determinadas circunstancias que son las que estamos planteando. Y, por último, el Estado Islámico, que está claro que es enemigo, lo está demostrando, de lo que pudiéramos llamar civilización occidental, da la impresión de que también es enemigo de la civilización, de una cierta civilización islámica, porque también se dedican a cometer actos terroristas en los países islamistas y de una manera brutal también. A ver si recuerdo las tres preguntas. La primera, en la Tercera Guerra Mundial, los académicos seguimos en esto normalmente la posición de un brillante maestro norteamericano, Elliot Cohen, de John Hopkins, que él categorizó la Guerra Fría como Tercera Guerra Mundial. Solo que ya, al ser una guerra nuclear, es una guerra en la que la victoria, entendida en términos clásicos o besfalianos, es imposible. Por lo tanto, se resuelve de otra manera, por el agotamiento de una de las partes. Entraríamos, por lo tanto, en una hipotética cuarta, pero no está nada claro que sea mundial. Entonces, por ahora hay que ser prudente. ¿Hay un conflicto? Sí. ¿Ese conflicto tiene forma de guerra por el uso de la violencia? Sí. Tiene una dimensión que es el rediseño de las fronteras de Oriente Medio tras el primer diseño que hacemos los occidentales a continuación de la destrucción del califato, desde el imperio turco. Entonces, nosotros hacemos un diseño, ese diseño se ha agotado, se va a un nuevo diseño y se va a través de la violencia. Entonces, hay una guerra regional. Hay otra dimensión, que es a través de ese tipo de actos de carácter básicamente terroristas, contra Occidente. Digamos que nosotros, cuando hablamos de guerra mundial, inevitablemente pensamos en la primera y la segunda, que son convencionales, y que se desarrollan a base de un empleo masivo de la fuerza humana, del ser humano en el campo de batalla. No estamos en ese escenario. Ahora, la guerra es un fenómeno cultural y, por lo tanto, cambia continuamente. Pero nadie percibe que tengamos que movilizar cuerpos de ejército. No, para nada. Más bien, fuerzas muy pequeñas... ¿Poco serían eficaces? No, para nada. Vamos a ver, depende del escenario. Hoy, en este momento, no, salvo que queramos entrar en Siria. Nadie va a entrar en Siria, por lo tanto, no. Pero el escenario cambia y, en estos momentos, jugamos más con fuerzas ligeras proyectables para localizar y tratar de eliminar un foco concreto. Los escenarios van cambiando en un momento determinado. Podemos llegar a la conclusión de que hace falta mover fuerzas pesadas, cuyo mando lo tenemos ahora en Burgos nosotros españoles, otros países tienen en otro sitio. Pero, bueno, eso depende del escenario en el que nos encontremos. La segunda pregunta era, ¿realismo frente al pacifismo? La segunda, aparte de que me llama la atención que Occidente no se haya preocupado durante decenios de desarrollar el norte de África, de crear un norte de África desarrollado, competitivo y con otras ideas, una clase media en el norte de África, que hubiera sido muy interesante. Pero la segunda pregunta era, ¿estamos realmente en el conflicto entre el pacifismo ilusorio de Occidente y el realismo bélico que debemos afrontar? Por una parte, tenemos históricamente escuelas de pensamiento, como es normal, no todo el mundo piensa de la misma forma. Y hay distintas escuelas de pensamiento en política internacional. Por eso tenemos una asignatura que se llama teoría de relaciones internacionales, que es filosofía, y donde se analizan los maestros y las escuelas. Pero lo característico de ahora es que lo que llamamos pacifismo en realidad es desarme, es relativismo. Como no creo en nada, no soy capaz de luchar por algo. Este es nuestro problema de hoy, es el cáncer que hoy tiene Europa. Que lo tiene Europa, no lo tiene Uruguay, que tiene otras circunstancias distintas. Entonces, siempre ha habido pacifismo, siempre ha habido corrientes idealistas, en mayor o menor medida, de un tipo o de otro. Un idealismo que cree, por ejemplo, en la sociedad de naciones, que es un idealismo de carácter liberal, o un idealismo kantiano, sobre la importancia que va a tener la democracia en la paz mundial. Esto no es idealismo, esto es desarme de valores. Como no creo en nada, no estoy dispuesto a luchar por nada, y como no estoy dispuesto a luchar, voy a dialogar con quien sea, y voy a ceder ante quien sea, y voy a dar lo que me pidan, porque no tengo otra opción. Si no creo en la nación, no creo en mi propia vida, no creo en la familia, no me he casado, no tengo hijos, ¿para qué me va a complicar la vida? Si de fondo mi no hay que aspiraciones, vacaciones, una buena pensión, y una jubilación prolongada. Esto es Europa. Europa tiene una media edad, recordemos, por encima de los cuarenta y pico años de edad. Y las tasas de matrimonios entre los más jóvenes son perfectamente descriptibles, y no muy alentadoras sobre el futuro de las pensiones y de esto, lo que hay. Y lo tercero, lo de la enemistad del Estado Islámico, también. Es evidente que el Estado Islámico no representa al Islam. Que nuestro enemigo no es el mundo islámico per se. No, no, para nada. Es evidente. De entrada, hay muchísimo Islam en Europa, hay mucho más Islam en Asia, y hay, evidentemente, bastante Islam en nuestro sur, que es el mundo árabe. El Islam de nuestro sur puede ser, a veces, un reto, a veces, un problema, determinados temas, pero no es el enemigo. O sea, España no tiene en Marruecos o en Argelia, nuestros vecinos del sur, un enemigo, para nada. Las relaciones son estrechísimas de todo tipo, a veces muy complicadas. A veces muy complicadas. Son dos países que mantienen unos niveles de corrupción astronómico, que están en la base de sus problemas. Antes preguntaba, ¿por qué no invertimos en el desarrollo? Porque la inversión se la quedan tres. Empezando por los que están más arriba. Y nosotros estamos dispuestos porque, a cambio, nos dejan hacer otras cosas. Esto es como la infidelidad de los caballeros. Siempre hace falta que una señora aporte algo. Para que un político sea corrupto, tenga un empresario dispuesto a corromperle. Había una pregunta por aquí, está señora, sí. Luego cambio de mando, sí. Ahora estoy en mi derecha. Me gustaría saber si usted ha hecho una, quizá, o por lo menos ha analizado, ¿qué aproximación habría a la solución? ¿Qué solución tendría todo esto? Todo esto. Si es solo todo esto. ¿Cómo podríamos, o sea, cómo puede hacerse ese cambio dentro de ese mundo árabe que está entre... Por una parte, están los problemas intrínsecos del Islam. Entre Islam radical y moderado, Shia Sunni, Persa Árabe y Turco. Son sus problemas. Y luego está nosotros en ese contexto. Nuestro problema es tan fácil de describir que no cuesta nada. Tenemos un cáncer que se llama relativismo y punto. Y bueno, sencillamente, lo que nos hizo fuerte durante siglos, ahora lo hemos abandonado, le hemos dado la espalda y somos profundamente débiles. Por lo tanto, en el caso europeo, y esto vale igual para la demografía que para la amenaza yihadista o para la estabilidad del euro. Tenemos que redescubrir nuestro pasado. Tenemos que redescubrir nuestro acervo. Lo que es característicamente europeo. Y si redescubrimos todo eso, redescubrimos el humanismo que está detrás de la historia de Europa, Europa, evidentemente, puede recuperarse. ¿Eso es posible? Sí, es probable. En el corto no. Quizá, después de un par de buenos sustos, seamos capaces de reaccionar. Yo, personalmente, creo que el planeta está mejor que nunca en su historia, pero que Europa no está en su mejor momento. A ellos. Vamos a ver. Podemos tratar de aislar el tema, que es la posición norteamericana, y entonces que el que gane nos lo comunique, que es una posición. Y otra es, por el contrario, decir, bueno, como lo que va a pasar abajo nos va a afectar y mucho, en otra cosa es porque va a afectar a las comunidades musulmanes que viven con nosotros, que son muy importantes, entonces deberíamos actuar. Pero para actuar hay que saber para qué. Hay que tener una visión. Hay que tener unos objetivos. Hoy por hoy no los tenemos. Tenemos las declaraciones del presidente Hollande. Bien. Los objetivos. Perdón, que no quiero tampoco monopolizar, es monopolizar el tema. Al final imagino que lo que hay es una consecuencia económica en, podríamos decir, que se arreglen entre ellos. ¿Por qué no queremos que se arreglen entre ellos? Bueno, dice usted, ¿por qué comunidades islamistas en nuestro país? Pero bueno, también si son más o menos pacíficas, dejaríamos que se fueran integrando como quisieran. Esa no es mi propuesta. Usted me decía, si no hacemos algo, ¿qué pasa? Pues que ellos lo van a hacer. El problema es que este tipo de organización con el armamento nuclear de por medio, y químico y biológico, puede tener resultados complicados. Ellos tienen misiles que llegan perfectamente al sur de Europa. Que vargan al sur de Europa. Entonces, cuidado. Cuidado porque es poco probable que se resuelva el conflicto del sur sin que afecte al norte. Es poco probable, pero si el norte no es capaz de actuar con criterio, pues al final el sur resolverá sus problemas más tarde o más temprano, pero no sabemos a qué coste. Luego, coste humano, brutal. Lo que están sufriendo las familias iraquíes, las familias sirias, las familias libanesas, las familias libias, las familias de Malí o de Chad, y no digamos ahora de Nigeria, es una barbaridad. Una barbaridad. Y esto sigue. Y también nos hemos callado nosotros. Sí, 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 sin duda. ¿Les ha afectado ellos? No, no. Ya, pero aquel mundo no... No me hago una idea. No me coge una otra idea. Nada. Hay una pregunta por allá. ¿Dónde encaja en todo este escenario estratégico a largo plazo ese flujo constante de gente que vienen a través de Turquía, Grecia, y van subiendo? Porque ya el otro día oía yo a Merkel que decía Turcos, que os vamos a dar dinero para que los paréis. Y después de dar los dinero probablemente entraréis en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, a la que nunca históricamente han pertenecido. Que ese es el... Yo creo que es el gran chantaje y que a mí siempre en mis cortas luces me preocupa mucho esa... Turquía con 80 millones o no sé cuántos millones de turcos, miembros de la OTAN, vestigios de la guerra fría, etcétera, etcétera. Y todo eso viene a parar a esa bomba de bloqueo y demográfica que tenemos en Europa de Bélgica, Francia y España dentro de un poco. ¿Dónde encaja eso estratégicamente en el planteamiento de esta situación? Delisis. Delisis en conc... O sea, para elisis ese no es el tema más importante. Pero, digamos, ellos, igual que los iraníes, no dejan de comentar que Europa va a caer precisamente por su crisis demográfica, por su crisis de valores. Que esta corriente migratoria es inevitable y que, por lo tanto, eso finalmente va a convertir a Europa en parte del Islam. Esto se repite continuamente en su publicística, que es exagerada y que tiene objetivos muy claros. ¿Qué hay? ¿Cuál es el trasfondo real? Primero, hay un desequilibrio de población entre el norte y el sur. Nosotros tenemos medias de edad superiores a los 40 años, ellos tienen medias de edad inferiores a los 30 años. Ellos tienen un excedente de personas, de chicos jóvenes, bueno, que ya, digamos, hemos conseguido que los niños no se mueran los primeros años y que las madres no se mueran por infección posparto, los niños crecen y los niños llegan un momento que quieren casarse y quieren trabajar y en su lugar de origen esto no es posible. Entonces, hay una presión demográfica de carácter natural que va desde la África subsahariana a la África Magrebí o al Sahel y van todos hacia el norte. Unos quieren cruzar por el Estrecho de Gibraltar, otros van a cruzar por Libia, otros van a cruzar por los Dardanelos hacia Grecia. Es un fenómeno natural. A ese fenómeno natural hay que sumar el provocado por la desestabilización de la región. Si hay guerra en Argelia, en Malí, en Chad, en Libia, en Egipto de hecho, en Siria, en Líbano, en Irak, evidentemente ahí hay miles y miles de familias que tienden a moverse. Hay bolsas que se cuentan en millones de gente que vive en tiendas de campaña en Jordania, en Líbano y en Turquía. Y esa gente tendrá que hacer algo en algún momento. No puede seguir un invierno más esperando que algo pase en Siria. Lo que ha ocurrido recientemente es que Turquía nos ha enviado un regalo. Nosotros hemos empezado a criticar a los turcos porque estaban bombardeando a los kurdos de Siria y de Turquía y ellos nos han respondido abriendo el grifo y dicen te vas a enterar, te ha pasado unos cuantitos. Al principio nos hemos puesto estupendos y luego hemos descubierto que no tenemos capacidad de reacción. Entonces, la gran Angela Merkel, cuya imagen de gran señora dictadora está tan arraigada en Europa, pues se ha humillado, ha ido a Turquía y ha dicho estoy dispuesto a pagar para que los retengáis como si fuesen ganado. Retén al ganado, retén porque no podemos soportarlo. Los turcos han dicho no suficiente, quiero más. Y entonces ha tenido que decir ya la palabra mágica, de acuerdo, animamos el proceso de integración de Turquía en Europa que es imposible. Es una mentira, pero esa mentira va a suponer algún beneficio de orden comercial en las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. Mientras tanto, lo que ha ocurrido es que Angela Merkel está al frente de un gobierno de coalición con los socialdemócratas. Es un gobierno a tres partes, los socialcristianos bávaros, los cristianodemócratas y los socialdemócratas. Las coaliciones son absolutamente irreconciliables. Entonces, Angela Merkel, para mantener el gobierno de coalición y no adelantar elecciones, ha tenido que ceder ante la presión del SPD. Welcome, bienvenidos. Inmediatamente, los socialcristianos bávaros han dicho, estupendo, en Baviera no, tú no mandas en Baviera. Y a continuación, el grupo parlamentario y el cristianodemócratas ha empezado a amenazar con crisis interna muy, muy seria. Angela Merkel, hace diez días, todopoderosa, después de años, la gran canciller, hoy es un político muy, muy, muy debilitado. Este ejemplo de lo que ha pasado en Alemania es el ejemplo que hoy tenemos en el debate interno de la Unión Europea, cuando se habla de cupos y los propios gobiernos dicen no, 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 no. El gobierno polaco le dice no al alemán. No hay una visión común. No hay una visión común. Por lo tanto, esta presión demográfica que es natural y artificial al mismo tiempo, lo que hace es poner a prueba las costuras de la Europa post-Mastricht y evidentemente las costuras empiezan a no resistir. Que es otro de los elementos del debate británico sobre la conveniencia de su salida. Es parte de la agenda europea de hoy. Son los temas que nos ocupan y que, digamos, alarman sobre el futuro de la pervivencia de la Unión. Muchas gracias por su estupenda conferencia como ya nos tiene acostumbrados. Una cuestión que personalmente me inquieta profundamente es que son precisamente los hijos de Francia, los hijos de Bélgica, los que atentan contra el suburbio país, chicos de segundas generaciones que viven perfectamente socializados en ambientes no precisamente suburbiales. Yo me pregunto ¿qué diferencia a una familia musulmana francesa o británica de una familia musulmana americana? Donde hay George Haddad, hay James Ahmed, cosa impensable aquí. Ahora hay top models también. ¿Por qué se incorporan los musulmanes a una sociedad americana y por qué no lo hacen en Europa? Es un tema que está muy estudiado. La respuesta es porque no hay estado de bienestar. cuando un musulmán emigra a Estados Unidos se encuentra un país en el que le van a decir puedes trabajar y estas son las vías pero no hay una gran estructura de estado de bienestar público que inmediatamente le empieza a garantizar cosas. Nuestro problema es que hemos creado un estado para nuestra forma de ser y de pronto llegan otras gentes con otra forma de ser que pueden considerar que se puede abusar del tema por ejemplo la reabropación familiar voy a traer a toda mi familia y mi familia como es una familia árabe son 26 no son 3 esos 26 empiezan a entrar por la seguridad social y tienen que hacer todo lo que lo han hecho durante toda su vida y a continuación empezamos con las ayudas a ayuda a ayuda a ayuda a todo eso en el modelo norteamericano existe mucha menor medida por tanto la familia musulmana que llega de entrada sabe que se pone a trabajar o lo va a tener muy complicado y esa es la clave fundamental de por qué los musulmanes en Estados Unidos en términos generales se integran perfectamente luego hay bolsas la bolsa somalí se las trae se las trae pero en general no plantean ningún problema ni integración para nada no hay ciudades cerradas que viven de las ayudas donde una familia de 15 con 6 ayudas y el no sé qué van tirando adelante ¿no? Ella Puntana Muchas gracias por la exposición y la manera de exponerlo El palo en el avispero pudo ser de intervención de Bush hijo en la guerra en Irak El palo en el avispero si no hubieran atacado Nueva York y Washington no habría habido Irak la existencia de Al Qaeda es anterior lo que ha ocurrido es que cuando se han planteado campañas importantes se ha demostrado que la opinión pública norteamericana no tiene la constancia necesaria para resolver el problema salvo que perciban de forma inmediata una amenaza vital Estados Unidos vía sentimiento se cohesiona cuando se ven realmente en peligro Segunda Guerra Mundial pero ante un caso como vamos a estabilizar Irak la disposición de sacrificio se va disolviendo eso está perfectamente estudiado por la otra parte que lo que ha venido diciendo es no vas a aguantar y tiene razón tiene razón Obama es el gran instrumento de los yihadistas ellos dijeron vais a cambiar de posición os vais a retirar y se han retirado hubo más coherencia y claridad estratégica por parte de la otra parte que por parte nuestra lo que en España hemos sido capaces de detener a varias células islamistas y en Francia han tenido esos atentados muy recientemente el año pasado tuvo ocasión de hablar con el Secretario de Seguridad en la cena y nos decía que han derivado todos los retos que había prácticamente todos en la lucha contra ETA la lucha contra el tema islámico que está haciendo un esfuerzo muy grande de seguimiento búsqueda de internet y más que se han mapeado todo el mapa de España para encontrar zonas de alta radicalización y demás puede ser que los franceses me hayan dedicado suficientes recursos donde crees que está la clave de la diferencia en España y en Francia y si crees que en España estamos al logro de un intentado o la cosa más o menos está medio y medio controlada la amenaza islamista es muy antigua y Francia la vive desde Argelia y por lo tanto la inteligencia francesa es quizá de entre las europeas la que lleva más años trabajando y es la que más éxitos ha conseguido en el plano general cuando golpea Francia o luego España y el Reino Unido todo nuestro comentario es impresionante Francia sigue siendo el primer objetivo es donde más lo han intentado y nunca lo han conseguido Francia ha tenido una larga etapa de triunfos de la inteligencia francesa llegando sistemáticamente antes antes ahora están en la fase contraria evidentemente también es verdad que el enemigo aprende por poner los ejemplos Charlie Hebdo Charlie Hebdo lo que hace el enemigo que en este caso es Al-Qaeda es utilizar el capote de los sirios para entretener a la inteligencia francesa que está obsesionada en vigilar a los que vuelven de Siria y utiliza a dos patanes que apenas saben manejar un Kalashnikov y que han estado una semana en Yemen aprendiendo a disparar para hacer un atentado muy burdo pero muy efectivo entonces la inteligencia francesa sabía que iba a llegar a un atentado se hablaba continuamente del tema pero daban por sentado que Al-Qaeda o quien fuere utilizaría a gente con mucha experiencia pues no lo hicieron muy bien y utilizaron a dos patanes para hacer una barbaridad en este caso lo que hemos visto es que han utilizado a extranjeros es decir mientras la inteligencia francesa está vigilando intensamente a los franceses lo que ha hecho el ISIS es utilizar gente desde Bélgica alguien ha planificado el atentado yo no sé quién es pero ese alguien sabe alguien ha enviado una célula de inteligencia para fijar objetivos o sea toda campaña tiene una fase previa que es muy delicada que es la definición de objetivos entonces alguien averigua cuando hay un partido de fútbol muy importante alguien averigua que ese mismo día hay un concierto con mucha gente y alguien decide qué terrazas pueden ser interesantes porque están muy juntas y en un coche se puede ir de una terraza a otra en poco tiempo y hace un plan y ese alguien entrega el plan y punto luego se forman tres células distintas cada una con unos objetivos distintos y empiezan a actuar pero esas células se forman en Bélgica en Bruselas y parten de Bruselas eso complica el trabajo de la inteligencia francesa podemos decir bueno sí pero es que la inteligencia francesa trabaja en red sí pero es más complicado es más complicado porque si los belgas no se están dando cuenta no te pueden pasar la información y esta gente sí son capaces entonces bueno Francia ahora está en una muy mala racha y evidentemente la inteligencia francesa está hoy en un momento de baja de baja autoestima y de bajo crédito entre los franceses y sus colegas pero recordemos que Francia tiene la comunidad islámica más grande de Europa o sea no es lo mismo vigilar en teoría sobre un total de un millón doscientos más o menos en el caso de España a un total de cuántos debe haber son sesenta millones debe haber siete millones de musulmanos o seis millones de musulmanos en Francia no todos son islamistas ni el millón doscientos pero quiere decir que tienes que hacer una opción de seguimiento creo que hoy veía en un periódico que nuestra gente está siguiendo a tres mil y algo he visto tampoco sé en qué medio que los franceses hacen un seguimiento constante de cinco mil claro tres mil sobre un millón doscientos no es igual a cinco mil sobre seis millones y pico siete millones Francia lo tiene mucho más complicado y hacer seguimiento es agotador porque no es un hombre sobre un hombre tienes que hacer relevos físicamente en horas de trabajo es muy duro y estos tipos no son idiotas son profesionales no son buenos pero son profesionales y saben que están siendo observados y por tanto no te lo van a poner fácil es más te van a engañar te van a distraer te van a dar pistas falsas te van a enseñar muchos capotes para que te distraigas entonces es evidente que Francia lo tiene muy complicado ¿qué pasa con España? España llega muy tarde nuestra inteligencia y ahora lo negarán no tenía ni idea de la importancia de la presencia de Al-Qaeda en España cuando se produce el 11 de septiembre aquí estábamos en ETA y en los nuevos delitos internacionales las nuevas bandas internacionales y demás hay una sorpresa de la presencia de Al-Qaeda en España y a partir de allí empezamos a tratar de adaptarnos es muy complicado esto de adaptarnos porque no es solamente un problema de cintura que no es es que improvisar especialistas en el Islam no es fácil o sea gente que te hable árabe que entienda la lógica árabe que pueda moverse entre ellos como si nada el captar gente informadores de dentro todo eso es una inversión de muchos muchos años entonces con muchos nervios y muchas prisas y mucho sentido de responsabilidad nuestra gente se puso y en estos momentos pues tenemos a mucha gente trabajando muy intensamente y muy preocupados preocupados porque somos objetivo lo hemos sido lo seguimos siendo la prueba está en la cantidad de células que nuestra gente ha desmontado en los últimos años y es que cada 15 días tenemos noticia de que han caído tres o cuatro unos porque están localizando gente para enviar a Siria otros porque están preparándose para atentar eso quiere decir que nuestra gente está trabajando hemos logrado cosas cosas que nos parecían imposibles como que la gente del CNI y la Policía Nacional se hablen y se quieran históricamente eso es una cosa que tiene un mérito enorme pero que la Guardia Civil y del CNI se entiendan vienen de Zaragoza eso está más fácil pero ya con la Policía Nacional es más complicado bueno estamos logrando que digamos los servicios se lleven bien se entiendan y colaboren intensamente eso es muy importante y desde luego estamos logrando porque no solamente es un tema nuestro sino en general que las agencias europeas y norteamericana trabajen intensamente y cada vez mejor en ese sentido se ha avanzado mucho mucho y hay una enorme conciencia de las amenazas de la misma forma que es alarmante la frivolidad con la que los políticos hablan de estos temas y el poco conocimiento que tienen del tema sobre todo los parlamentarios es digamos muy gratificante el ver que nuestra gente en la policía los guardias los agentes son gente muy seria y que están trabajando muy a fondo y el tema de los Mossos de Escuadra es otra historia es otra dimensión que tiene otra lógica y ahí es más preocupante pero digamos los tres pilares nuestros se lo han tomado muy en serio y están trabajando muy bien y últimamente además de trabajar bien les acompaña la suerte que no es poca cosa que les dure pero vamos estadísticamente nos caerá una esto es un problema no siempre van a llegar a tiempo y ganas no faltan están trabajando muy 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 seria y duramente muchísimas gracias yo tenía tres preguntitas muy concisas una me gustaría saber qué posición pasiva ocupa en este momento Israel respecto a Isis es decir siendo un enemigo natural de toda la nación árabe si se puede llamar así Israel se está viendo es decir parece que Israel en este momento no es un objetivo de Isis ya bastante tiene Israel con sus dos internos pero qué está pasando para que no haya una agresión por parte del Isis hacia Israel la segunda es parece que el foco efectivamente de todo lo que está pasando ahí es el Isis el Isis aparentemente está muy concentrado digo su despliegue militar en una zona muy muy identificable si todo lo que está pasando es de gente que viene de ese campo de batalla que retorna y que genera la guerra dentro de Europa y si esto es como todo en la situación humana es decir uno que ve que ve que ahí hay algo que se está produciendo digamos que que se embalentona y parece que se cobra más más fuerza entonces parece que con los bombardeos etcétera etcétera no se consigue nada pero teniendo claro dónde está tan localizado y tan focalizado el Isis por qué cuesta tanto decidir una intervención con la infantería es decir ocupando el terreno donde ellos están y la tercera es siempre se ha oído que para este tipo de masacres el terrorismo etcétera etcétera el hombre en sí es decir al ser humano por su propia naturaleza le es muy difícil matar a otro ser humano y que realmente estas grandes lo que pasó en el nazismo y tal es necesario cosificar a la persona a la que se a la que se exterminan los los canfis en su época no consideraban humanos a los judíos los consideraban como subhumanos y eso les facilitaba la posibilidad de aniquilarlos que 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 nivel de ya sé que es muy difícil intentar entender la mentalidad de un yihadista que decapita que crucifica etcétera etcétera es difícil entender pero que nivel de cosificación hay dentro de la percepción yihadista respecto a por un lado los los chiíes y por otro lado los cruzados los los otros los cristianos los universitarios han imaginado a ver si soy capaz de acordarme de las tres preguntas Israel los actores regionales las organizaciones y o estados que están en estos momentos en el centro del huracán todas ellas tienen capacidades limitadas por eso nadie está claramente ganando por lo tanto estos actores miden mucho sus fuerzas no quieren abrir un frente nuevo porque eso finalmente debilita el digamos nuestros grandes maestros Von Molke Von Wismar nos enseñaron que si abres dos frentes estás muy expuesto a perder la tesis básica de Wismar era nunca una guerra en dos frentes hagamos una en un frente la ganamos y luego nos pensamos y abrimos otra en el segundo en el momento en que Alemania quiso jugar en dos frentes evidentemente le fue como le fue el ISIS en estos momentos se está combatiendo en el norte de Irak y en y en Siria de forma directa y luego indirectamente con grupos vinculados a están en la península del Sinaí que está que es frontera con Israel están en Libia y en otros cuantos sitios en estos momentos abrir un conflicto con Israel para ellos no es ninguna urgencia no es importante Israel ve con horror como evoluciona la región ve como se desestabilizan los países con los que había logrado una mejor relación ve como en sus fronteras pasan cosas espantosas y bueno se prepara para lo que pueda ocurrir hay un digamos un pesimismo arraigado por una larga historia de combate desde fines del XIX están en estado de guerra no han parado en un solo momento y ya son muchos años por lo tanto están en eso que no es una cosa muy alentadora pero es lo que hay la segunda pregunta era con lo focalizado que está por quien ah si el boots on the ground el por qué no vamos el problema de colocar un solo infante sobre el terreno es que a partir de ese momento eres responsable de lo que vaya a ocurrir después tienes ya eres parte del conflicto y tienes que adoptar una posición una posición final un objetivo el objetivo no puede ser voy a debilitar al ISIS o voy a acabar al ISIS porque el ISIS es un actor si tú debilitas al ISIS estás haciendo el juego a Irán dicho de otra manera el ISIS es algo importante porque Irán es una amenaza si no ni saudíes ni cataríes ni turcos estarían apoyando al ISIS el origen no es el ISIS es Turquía desde el momento perdón Turquía es Irán desde el momento en que Obama realiza la rápida retirada de Irak en ese momento los chiítas iraquíes deciden que es su momento y que ya no tienen por qué digamos compartir el poder con los sunitas iraquíes es el momento en que los sunitas iraquíes se entregan al ISIS y es el momento en que saudíes cataríes turcos apoyan al ISIS como elemento de contención de la influencia iraní por tanto ese es el punto de partida el punto de partida no es el ISIS el ISIS es instrumental se utiliza para por eso hay militares de carrera en el ISIS militares que no es que sean islamistas es que no creen en Dios hay ateos en el ISIS esos ateos que están en el ISIS están para defender los intereses sunitas no para defender el objetivo último del ISIS que es la implantación del califato en su versión más radical el tema es un poquito más complicado el ISIS por eso decía no es solo un grupo terrorista o no es solo un grupo yihadista es más complicado hay una guerra regional y se utiliza al ISIS para frenar el avance de Irán provocado por la retirada apresurada de los norteamericanos por eso colocar un solo hombre de infantería sobre el terreno quiere decir que yo una vez que debilite al ISIS tengo que tomar medidas sobre si acepto o no a Al-Assad Al-Assad es un monigote de Irán voy a aceptar que Siria de mayoría suní sea gobernado por la minoría shií que depende de Terán ese es el problema la tercera pregunta era perdona esto es religioso y por lo tanto vamos al Corán y vamos a la doctrina oficial es un problema de purificación hay que purificar al Islam porque está contaminado y está contaminado tanto por corrientes internas del Islam como por la influencia externa nosotros que con nuestro relativismo con nuestra falta de valores estamos contaminando a la juventud musulmana por lo tanto es bueno es lo que quiere el creador la eliminación de todos aquellos que contaminan su obra es una barbaridad teológica pero esto lleva ocurriendo desde los días del profeta la yihad es constante en todo momento hay yihadistas y en determinados momentos hay grandes movimientos yihadistas es parte de la dinámica interna del Islam es un proceso de autopurificación y bueno en la península ibérica hemos vivido experiencias siglosá bastante dolorosas sobre esto varios de los mejores intelectuales del Islam de todos los tiempos tuvieron que huir de España precisamente porque en España se hicieron fuertes los yihadistas los almohades todo este tipo de gente más preguntas ¿por qué aparentemente se presta tan poca atención a la financiación de ISIS? se presta mucha atención lo que pasa es que no es fácil no nos lo van a regalar y sobre todo sin embargo a la opinión pública no se le informa de esa inquietud que hay por la financiación de ISIS y si se ha empezado a vender petróleo durante la última crisis energética y durante la última crisis económica los precios del petróleo están bajando considerablemente ¿se puede deducir tranquilamente que la bajada del petróleo se debe a que ISIS está menos valorando los precios? no, no no consiguen colocar tantos barriles no, la bajada de los precios es por Arabia Saudí para debilitar la capacidad de venta de Irán Arabia Saudí sí está sobreproduciendo a precios ridículamente bajos solamente para que Irán no tenga ingresos Arabia Saudí dice yo tengo reservas puedo tirar de reservas Irán no tiene de reservas por lo tanto voy a practicar guerra económica ahí sí los barriles del ISIS no dan para tanto sin duda ¿y si dan para financiar para financiar al movimiento? sin duda ¿y entonces por qué nunca se ha oído que Occidente vaya a combatir eso? aquí hay dos temas uno es la calidad de la prensa española que es un tema no es mi tema no sé si está Paula por aquí que me puede correr a gorrazos queda de sí lo queda de sí la prensa internacional sí se ocupa mucho del tema está demostrado históricamente que a los grupos terroristas donde se los combate exportan los nacionalizaciones evidentemente eso es muy importante el tema de la salida del petróleo tiene que ver con la ayuda que Turquía da al ISIS para que el ISIS contenga a Irán yo he escuchado al embajador turco en Madrid decir que es que es muy difícil controlar el contrabando de petróleo yo puedo entender que el contrabando de diamantes sea difícil eso es una cosa que en mi capacidad hasta ahí puedo llegar una señora lleva en su bolso unos diamantes es muy complicado pero barriles pues yo lo he escuchado de verdad al embajador en el Instituto del Cano explicarnos a los analistas que es que es muy difícil pero que ellos ponen mucha voluntad ¿no que podemos decir que es Turquía el que le facilita el petróleo? sin duda es un tema reconocido no hay ninguna duda al respecto esto se afirma continuamente por eso ellos lo niegan y dicen no no que es que lo hacen pero lo hacen muy bien y entonces la policía turca no es capaz de nada pero bueno son esencialmente parte de la actuación turca para colaborar en la contención de Irán y no solamente eso porque los heridos del ISIS van a curarse a los hospitales turcos pues uno puede decir hombre mejor van a las cárceles turcas pues no van al hospital y luego se reincorporan o como todo el tráfico va a través de los aeropuertos turcos cuando alguien va a combatir va o cuando alguien vuelve de combatir viene por Turquía bueno podrían hacer un poquito más los turcos no sencillamente son sunitas los turcos y por lo tanto entienden bueno de entrada el ISIS se ha quedado con las donaciones nuestras nosotros hemos armado al ejército de Irak con armas muy modernas y de mucha calidad el ejército de Irak salió corriendo de miedo ante el avance del ISIS y se quedaron con todas nuestras donaciones entonces tienen artillería reciente norteamericana tienen carros norteamericanos bueno las cosas más sofisticadas son de corta duración porque requieren mantenimiento y no es tan fácil mantener esas piezas las más elementales si evidentemente las van a seguir utilizando y las están utilizando hay mercados de armas pero por otro lado recordemos que esta gente tiene detrás al bloque árabe naturalmente no lo van a reconocer y el bloque árabe tiene reservas organizaciones caritativas y demás que les pueden proporcionar armas pero en la región hay tantas armas que en estos momentos no parece que ese sea su mayor déficit es más la necesidad de reponer combatientes que reponer Kalashnikov o artillería evidentemente las piezas más pesadas son más complicadas son más complicadas porque si uno no tiene detrás la ingeniería del fabricante pues es mucho más difícil y el 4 y el 4 vamos a ver y por otro el poder de Occidente o sea uno de sus puntos nucleares es la estabilidad de su poder económico financiero multilateral transnacional eso no parece que de momento esté muy debilitado tampoco las bolsas no han sufrido demasiado es decir no es equiparable el sufrimiento emocional de las personas con el sufrimiento de los índices ¿no? la bolsa no parece no parece que se han movido demasiado entonces vamos por partes primero el tema la alianza atlántica se fundamenta en un documento de carácter jurídico que se redactó en 1947 con una experiencia previa que es un tratado iberoamericano que sirve de inspiración para esto hay dos artículos clave el 4 y el 5 el 4 trata de la seguridad y el 5 trata de la defensa la seguridad es más vaga y lo que viene a decir es que cuando un país se siente amenazado tiene problemas pero no es una amenaza directa entonces puede digamos trasladar su preocupación para que los demás le escuchen y entre todos ver que se puede hacer es un artículo insisto vago pero es que estas situaciones existen y tenía que haber ese artículo el artículo es particularmente apropiado para temas de terrorismo el artículo 5 es un artículo muy besfaliano es decir que está considerando uno la agresión de un estado por lo tanto el tratado se activa cuando una de las altas partes contratantes ha sido atacada por un estado cuando se produjo en los tratados de Washington y Nueva York se habló de activar artículo 5 y fue Estados Unidos quien dijo parece que no los europeos queríamos demostrar nuestra solidaridad activando artículo 5 porque también el que ahora le dijeron hombre no es artículo 5 desde entonces la comunidad estratégica lleva dándole vueltas a cómo revisar el tratado de Washington cómo actualizarlo a un contexto de guerras irregulares híbridas y demás nuevos conceptos que tienen que ver con lo no convencional y no se ha avanzado nada porque da mucho miedo hay muchos estados que tienen mucho miedo a retocar el artículo 5 porque por ejemplo un ciberataque masivo es un acto de guerra en el siglo XXI parece que sí entonces dentro de la propia OTAN la Secretaría General planteó abiertamente vamos a incluir el ciberataque en el artículo 5 y todo el mundo dijo bueno pues que exactamente qué es un ciberataque hasta dónde puede llegar si va a contar una empresa no es contra un estado pero una empresa puede ser más importante que un estado estamos ahí entonces claro como vamos a hablar de siempre como no sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos todo se paraliza automáticamente resultado sabemos que el tratado de Washington es anacrónico dos es una joya cuando uno tiene una joya sabe que la tiene pero tiene un diseño de la abuelita entonces no lo usamos porque es el diseño de la abuelita pero es una joya es mejor tenerlo que no tenerlo pero no lo usamos porque nos da mucho miedo en el caso de Francia que Francia diga que está en guerra no quiere decir que las restantes altas partes contratantes acepten ese término que desaparece es derecho internacional por lo tanto todo queda ahí en el limbo evidentemente en último caso te van a mostrar su solidaridad la señora Angela Merkel ha ido y ha expresado su solidaridad eso que quiere decir nada pero es que el artículo 5 a petición norteamericana que esta es la clave del tema permite que cada estado reaccione ante la agresión como considero oportuno por lo tanto un telegrama es suficiente con un telegrama se cumple el tratado de Washington evidentemente hay estados europeos que tienen visiones muy distintas de la realidad que otros lo estamos viendo todos los días las diferencias entre Alemania y Francia crecen por días entonces es difícil prever una visión atlántica o una visión europea del tema vamos a ver una visión francesa una visión alemana alguna pregunta más una pregunta sobre el papel entre Rusia ¿por qué los rusos sin poder hacer lo que quieran y el resto de gente no? ¿hay tanta decisión y el resto de gente no hace nada? Rusia es un país no estrictamente europeo que tiene su propia lógica política ellos no están sufriendo los efectos del relativismo sufren otros problemas mayores que nosotros pero ellos no tienen duda de que son una nación ellos no tienen duda de que quieren recuperar sus fronteras históricas y por lo tanto aprovechan momentos de debilidad de las otras partes para tratar de ganar influencia el comportamiento de Rusia es digamos muy característico muy previsible la política rusa es muy fácil de entender y por lo tanto muy fácil de prever no hay ninguna sorpresa Rusia en cuanto Estados Unidos empieza a retirarse ella empieza a avanzar ¿cuándo ha avanzado en Ucrania? cuando norteamericanos se van yendo es muy sencillo ¿cuándo avanza en Georgia? cuando ve que nadie va a defender a Georgia no hay más historia los rusos no son gente muy sofisticada lo que son es gente que tiene un grandísimo sentido de la realidad de las cosas y tienen un claro sentido del poder entendido de su forma más clásica más tarista y desde luego no muy humana no son muy sensibles a los derechos humanos ni cosa que se le parezca el problema es que Rusia que juega a fuerte es profundamente débil es un país con enormes problemas internos no solamente económicos sino aún mayores que nosotros en el plano de los valores humanos entonces es un actor débil jugando a fuerte y creando problemas ¿en la ayuda a nosotros? no, no en absoluto no, no vamos a ver para nada ellos lo que están intentando es recuperar espacio de influencia en Oriente Medio durante mucho tiempo ellos tenían una gran influencia sobre estados de carácter supuestamente socialista o digamos bahasista que era el término que se empleaba en la época esa influencia la pierden con la propia disolución de la Unión Soviética y se convierten en actor irrelevante ahora buscan de nuevo ser actor relevante ser actor en presencia y para ello apoyan a quien se deja ¿quién se deja? los parias los chiitas durante las administraciones norteamericanas anteriores se apartó a Irán y a sus compañeros de viaje a Siria a Hezbollah y demás ¿a quién apoyó Rusia? a ellos porque los demás no querían estar con Rusia los egipcios no tenían interés en estar con Rusia los saudíes no tenían interés en estos momentos los iraníes están ganando el pulso y consiguientemente arrastran al carro de vencedor a los rusos que están digamos jugando fuerte en Siria porque pueden pero eso es un juego en el medio plazo es decir Irán se convertirá en un ganador de verdad en la zona y generará nuevos tipos de problemas pero Rusia en gran medida es un comparsa no es un actor relevante ¿y otra pregunta? Lo primero de todo buenas noches por la charla desde mi punto de vista de estudiante en geopolítica estamos hablando de que la geopolítica es una actuación para conseguir inscribir fines políticos y señores militares ahora un tema que se está tratando mucho es el de si atacar Siria o Libia porque la intención de lisis una de las intenciones es extenderse y la principal argentina es Libia ¿usted qué opina de la sección? ¿debería atacar sobre Siria o sobre Libia? Bueno nosotros ya hemos actuado sobre Libia y lo hemos dejado peor de lo que estaba y en estos momentos nadie parece tener muchas ganas Libia es un país gigantesco es puro desierto es muy complicado estar allí y quien lo hizo que es Francia con el apoyo inglés en estos momentos no tiene muchas ganas de volver a la aventura ha sido un fallido absoluto un ridículo monumental y hemos dejado el tema mucho peor de lo que estaba el debate en todo caso es entrar en Siria para resolver la cuestión de Estado Islámico y del frente a Nurra bueno en estos momentos digamos lo que hay es un debate sobre si se lanzan más bombas desde el cielo o no pero colocar infantería sobre el terreno habrá que verlo en estos momentos no veo que nadie esté dispuesto a hacerlo por lo que comentaba antes por la responsabilidad que uno asume en el momento en que coloca un infante sobre el terreno ¿había más preguntas? ¿alguna otra pregunta? ¿alguien quiere ir a cenar? pues tiempo de cenar gracias